el sobre agudo en el saxofón alto pues empezamos y lo haremos con el mi dos posiciones la más típica la más normal y la que tiene que acabarnos saliendo porque es muy importante para luego subir por estas mismas posiciones hacia las notas aún más agudas fa sostenido sol etcétera que luego veremos es la de octava evidentemente x la lágrima que automáticamente ya acciona el 1 y el 2 que acciona automáticamente la p y la número 3 variante para el mí el 1 el 2 el 3 el sol sostenido y el mío